¡Uy! ¿Dónde estoy? Estoy en un nuevo vecindario. ¡Hala! ¡Una casa de cuarto gigantesca! ¡Uy! Ahí hay un aldeano. Bueno, pues tengo que tener cuidado a que no me estafen, ¿eh? Yo no tengo emeraldas, aldeano. Bueno, vamos a subir a ver si hay algún millonario que nos pueda dar algo de comida y dinero. Que veo que aquí hay un vecindario y hay una casa de pobre. Bueno, vamos a subir por aquí y a ver si nos dan algo de comidita, que tengo mucha hambre. Eh... Hola. Hola, buenas. ¡Hola! ¡Una rata! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Una rata! Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, el tosito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también dar un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Perdonad. Pensaba que erais unas ratas, pero ¿qué sois? Somos unos osos, los hermanitos. Si habláis todos a la vez no os voy a entender, pero a ver, básicamente sois hermanitos, hermanitos ratones. A ver, habla tú, habla tú, hermanitos ratones. ¿Qué tal armadura? Yo soy el líder. ¿Tú eres el líder? Sí. Ah, bueno, pues tú ponte si quieres unas botas y así entiendo que eres el líder. Vale, pues escúchame. Líder, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo... yo me llamo Osito Gummy Bear. Este se llama Osito Nada Más y este oso. Ah, Osito Gummy Bear. Oye, Osito Gummy Bear. ¿Me puedes dar algo de comer dinero? Es que estoy muy poco. Mi nuevo juego, Cranman Squid Game, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirás la experiencia más divertida del juego del calamar, en el que tendrás que sobrevivir a diferentes minijuegos y tu objetivo será superar todas las pruebas para poder ganar una gran recompensa y superar a todos los participantes. Ten cuidado si te encuentras a la muñeca de Squid Game, ya que te intentará eliminar y podrás vivir la experiencia más terrorífica con los diferentes niveles en Cranman Squid Game. Así que descargala ahora mismo en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descarga ahora mismo Cranman Squid Game para vivir la experiencia más divertida del juego del calamar. Pobre, y por favor, llevo 3 días sin tomar. Pero... ¿Qué? ¿Y esto es diamante? Es que yo te doy eso porque me da pena y eres muy bajito, que eres más bajo que yo. ¿Cómo? Toma una papa. Oye, pero si vosotros sois unos bebés y oye, ¿y vuestro padre dónde está? ¿Cómo que bebés? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, no me peguéis. Es que nosotros salimos de un agujero. Ah, salís de un agujero. Ah, sois ositos hormigueros. Ya entiendo, yo tenía un hermanito igual que vosotros. Que no sé dónde está, pero se perdió hace mucho tiempo. Pues lo vamos a secuestrar y llevar al reino de los osos. ¿Cómo? No, no, no creo que lo podáis secuestrar porque directamente mi hermanito Sito en Miguel no sé qué le pasó. ¡Hala! ¡Ha empezado a llover! ¡No! ¡Que mi lana se moja! ¡Que mi lana se moja! Oye, por cierto, ¿y esta casa de quién es? Porque yo estoy buscando una casa para vivir. Ah, ya dejó de llover. Pues bueno, esa te la puedes ir, si quieres. Pero vale, dos diamantes. ¿Dos diamantes? Oye, pero dos diamantes por esta casa de tierra, ¿en serio? Pero que tierra, mira al suelo. Bueno, bueno, pero diamantes de bloque o diamantes normales. Bloque. Bloque, pues no tengo bloque. ¿Por qué? Pues dos diamantes por lo mal. Vale, ahí tienes. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Hala, te lo ha robado tu hermano! ¡Ja! ¡Qué pringao! ¡Y se va con los diamantes! ¡Ah! ¡Mascavón de darle este país! ¡Se ha sido el otro! ¡Se ha sido el otro el que te roba los diamantes de arriba! ¡Ah! ¡Madre mía, pelea, pelea! ¡Pelea entre los osos hormigueros! A ver, voy a verla. Oye, por cierto, qué bonita casa tenéis, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Relájate, dos o menos, amigas. ¡Estoy mirando! Vale, 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 tranquilo, tranquilo. Que estaba solo mirando. Bueno, me voy, me voy. Chao, buenas tardes. ¡Madre mía! Vaya, vaya bebé más extraño. Bueno, me voy a alejar para no escucharlos. Pero es bastante extraño que justo haya comprado una casa y viva al lado de unos bebés. Y que encima esos bebés me hayan dado diamantes a mí. Por cierto, esos bebés son millonarios. ¡Madre mía, todo lo que tenían en esos cofres! No entiendo cómo pueden ser tan, 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 pero que tan millonarios. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar hablar con uno de los bebés y sacarle información, pero no con el líder. A ver, a ver, a ver, que el líder se vaya por ahí. Voy a llamar a uno de los bebés. ¡Oye, tú! ¡Tú, tú, 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 ven! ¡Ven! ¡Mande, mande! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra un momento! ¡Oye, tú cómo te llamas! Eh, bueno, me llamo, me llamo Pepe. Osito, Osito Pepe. No, Pepe. Ah, vale. Oye, una pregunta. Sí, Osito Pepe. Ese, ¿te trata bien? No. ¿Qué te hace? ¿Te pega? Sí, a veces nos pega y esas cosas. Uy, pero qué malo, madre mía. Oye. ¿Y por qué vivís con él? Yo soy el más bueno. Sí, tú eres el más bueno. Bueno, porque no tengo... Sí, de ellos dos. Es que yo... Es que no tengo para dónde ir. Ah. Hasta la mente. Oye, pues una cosa. Eh, escucha. Es que veo que están peleando entre vuestros hermanos. ¿Y si os ayudo y os saco de aquí? ¿Y os saco del vecindario? ¿Qué os parece? ¿Nos podíamos ir los tres juntos? Sí, me gustaría. Bueno, pero hoy no, porque tengo que aprovechar esta noche y robarles a tus hermanos. Así que, si esta noche cualquier cosa se levanta, tú le dices que se vaya a dormir. Que hace un ruido tuyo, ¿vale? ¿Dónde está el otro hermano? Vale, perfecto. Bueno, chao, vete, vete, rápido, vete, rápido, vete, vete, vete. Eh, hola, hermanito. Hola, hermanito. Venga, vamos, hermanito. Osito con mi ver. Oye, ¿de dónde sacas tanto diamante? De... Yo cago. ¿Qué cagas diamante? ¿Cómo? ¿Eso es en serio? Sí, no, 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 no. Oye, 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 pero si cagas diamante, dame más, dame más. Si cagas diamante, madre mía, ¿cómo cagas diamante? Oye, pero yo no sé bien que los... Oye, oye, pero yo no sé bien que los susitos hormigueros cagabéis diamante. ¿Eso es real? Mi hermanito, que era un oso hormiguero también, no cagas diamantes, ¿eh? No, pero tu hermanito me ha entrenado con sensei. Ah, que no ha entrenado con sensei para cagar diamantes. Madre mía. Estos aldeanos tienen que estar flipando, ¿eh? Oye, tú, aldeano, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¿Eso, eso? Los aldeanos son malísimos, ¿eh? ¡Laventadlo! Ahí, ahí, ahí. Madre mía. ¡Madre mía! ¿Qué has hecho? ¡Han matado a tu hermano! ¡No me encuentres! ¡Mi hermano! No, justo con el que me iba a ir. ¡Vuelve a morir! Justo con el que me iba a ir. ¡Madre mía! Bueno, voy a entrar a la puerta para no escuchar a nadie. Vale, perfecto. Ya lo he cerrado, menos mal. Ya no los escucho. Que encima tienen una voz que... Que no sé, que es que son como muy pequeños, muy pequeños. Y... Y pues nada. Oye, pues yo me voy a ir a dormir un rato. Y voy a esperar a que se haga de noche para poder entrar así a la casa de estos vecinos. Y poder robarle todos los diamantes. Investigar si tienen algo escondido o algo. Que veo que... Que se están peleando entre ellos. Bueno, voy a dormir un rato y vamos a esperar para... ¡Eh! ¡Abre! 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 ¡Que abra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú, una puerta! ¿Quién llama? ¡Eh, eh, eh! Oye, ¿tú qué quieres? ¿Y qué traes? ¿Es un burro o qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces matando a un burro? ¡Bueno, escúchame! ¡Oye! ¿Y quién de tu casa está durmiendo? Que no para de salir en el chat mensajes. ¡Eh! ¡Oye! Tú, y dile a tus hermanos ya de que cuando vayan a dormir que se pongan encima de la cama. Que no le presionen. Que si no sale el chat. Espera, que les voy a regañar. Les voy a regañar un momento. Vale. A ver, vamos a espiarles a ver si les hace algo. Seguramente les maltrata. ¡Tú! Vamos a espiarles. ¡Iros a dormir ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con el becino otra vez. Eh, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han escuchado tantos ruidos? Porque se ha caído de la planta, mi hermano. Se ha caído tu hermano de la planta. ¿Lo has tirado tú? Que no, que yo le quito. Ah. Ya está, un golpecito. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y qué querías? ¿Para qué me llamas a mi puerta? Que al final no me has dicho para qué. Porque quiero asesinar a mis hermanitos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Estás loco? ¿Cómo que quieres asesinar a tus hermanitos? Porque yo no quiero que ven con todo el dinero. Y yo solo quedámelo. Que quieres quedarte con todo el dinero y por eso lo quieres matar. Te doy un millón de diamantes. ¿Un millón de diamantes? ¿Eso es verdad? Bueno, te doy un billón. ¿Cuánto? Un billón. ¿Un billón de diamantes? ¿Pero de dónde sacas tantos diamantes tú, niño? Niño rata. Te he dicho que los cago. ¿Cómo que? Más tranquilo, tranquilo. Es que yo siempre a mi hermanito lo llamaba niño rata de broma. Y se enfadaba también como tú, ¿eh? ¿Tenéis el mismo género, los ositos hormigueros? Somos primos. No, no, no. Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues me lo pienso para mañana, ¿vale? Vale. Bueno, chao. Adiós. Chao, 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 chao. Adiós. A mí no me pegas. A mí no me pegas. Feo, que eres un feo. Feo. ¿Sí? Hasta aquí. No, no, no. ¿Qué pasa con el cacao? Madre mía. Vaya niño tan peleón. Hay que esperar a que se vaya a dormir. Ir a avisar a sus hermanitos que quiere planear un plan su hermanito líder para que así tengamos que matarlo. Y yo me voy a liar del bueno, que son los hermanitos buenos. Yo no voy a coger el millón de diamantes porque se lo voy a robar. Así que vamos a entrar por aquí. Está roncando. A ver. Uy, como roncan. Parece una rana. A ver. Este de aquí es el líder. Y esto de aquí es el hormiguero. Oye, tú. Tú. Tú, osito hormiguero normal. André. Osito hormiguero normal. Vale, perfecto. Escucha, ya se ha quedado dormido el osito hormiguero líder, ¿vale? Así que hay que... Oye, ¿por qué sabes tantos mensajes en el chat? No entiendo. Eso de qué es, lo sabes. Es que se despierta mucho. La verdad es que no sé. Uy, pues hay que tener cuidado de que no se vuelvan a despertar, ¿eh? Que se queden ahí dormidos y ya está, vale. Escucha, ¿tú sabes que ha venido tu hermano, el líder, contándome que quiere que os mate a ti y al otro para así tener todos los diamantes para él? Es súper malo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Por eso, ponte armadura, ponte armadura de diamantes porque seguramente esta noche llueva sangre. Así que ten cuidado. He perdido mis cosas. Voy a coger en ese cofre. Pero aquí hay un montón de cosas. Oye, ¿y estos qué hacen ahí? ¿Qué hacen jugando ahí? Hermenito, ¡tácame! ¿Qué hacen jugando? ¿Qué hacen jugando? ¿Qué hacen jugando? ¿Qué hacen jugando? ¿Qué están haciendo? ¡Me he venido por acá, Hermenito! ¡No! ¡No me maltrate! ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces? Nada, nada, estoy jugando con él. Reténlo ahí, reténlo ahí, reténlo ahí, reténlo ahí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahora que no nos ve! ¡Ahora que no nos ve! ¡Venga, venga! ¡Y aprovechar y robar todos los cofres! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! Mientras no nos ve porque está ahí escondido en el bloque bugueado. Vale, vamos a llevar nuestros cofres. ¡Madre mía! ¡Ahora somos multimillonarios! ¡Madre mía! ¡Cuántos cofres y cuántos diamantitos! Oye, tú, pero, ¿reténlo? ¡Reténlo! ¡Reténlo! ¡Venga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga, venga, venga! A ver, vale, bien, bien, perfecto. ¡Vale! ¡No! ¡Y esos sonidos, esos sonidos! ¡Madre mía, tú para con los sonidos! ¡Para, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a matarlo! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado de por vida! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado de por vida! ¡Perfecto! Y vamos a romper las camas para que no vuelva a aparecer nunca más. ¡Madre mía! ¡Sí, vamos! Literalmente hemos matado... Bueno, lo he matado yo, porque encima... No sé cómo te llamas, el que estaba reteniéndolo como un escudo. No sé el por qué, se escuchaba un sonido súper fuerte de tu escudo, ¿eh? Suena fuerte tu escudo, madre mía, ¿eh? Y si soy muy poderosa. ¡No! Ya lo veo, ya lo veo. Por cierto, escucharme, tenemos que protegernos, porque en cualquier momento... Oye, ¿pero qué hace cantando un gallo? Pero si son las 10 de la noche. ¿Qué hace cantando un gallo a las 10 de la noche? ¿Los gallos no cantaban de madrugada? ¿Tipo a la mañana? ¿Temprano? No sé, qué extraño. Bueno, vosotros tenéis TNT. Tenéis que buscar TNT en vuestro inventario. Ya que tenemos que explotar toda esta casa para irnos de aquí. Y que la policía no coja huellas ni nada de que hemos sido nosotros, ¿eh? Porque la policía nos puede denunciar. Así que hay que conseguir TNT. Tenéis que buscar en vuestro inventario TNT. Yo de mientras me voy a mi casa, que tengo que mirar unas cosas. Vosotros de mientras buscáis TNT. Bueno, vámonos rápido para la casa. Que vamos a planear la huida para así también llamar a la policía y hacer como que toda la explosión y todo ha sido culpa, pues, del líder. Así que, bueno, yo me voy a dormir un rato y voy a esperar a que los niños estos hayan buscado TNT. De mientras, madre mía, ahora soy multimillonario. Increíble. Bueno, venga, perfecto. Voy a dormir un rato. Voy a ir a su casa. Venga, vámonos. Eh, 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 eh. ¿Quién está llamando a la puerta? Tú, tú, tú. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos TNT. ¿Tenéis TNT? ¿Tenéis TNT? Vale, perfecto. Lo habéis conseguido. Vale, pues dame TNT, que yo quiero explotar también. Oye, que ya son las 7 de la mañana, que dentro de nada se va a hacer de día. ¡Pues rápido que puede venir la policía! ¡Currir, chicos! ¡Hay que explotarla! Vale, ¿tenéis mechero? ¿Tenéis mechero? Sí, ¿no? Sí, aquí está, te doy. Vale, vale, pues dame mechero, dame mechero, 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 mechero para explotar. Venga, ¿tenéis? Aquí está. Sí, aquí está, tengo uno. Ahí, ahí, muchas gracias. Venga, pues rápido, rápido, chicos. Tenemos que explotar literalmente todo. Venga, 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 vamos a poner TNT por toda la casa. Vamos, vamos. Que puede venir la policía en cualquier momento. Cuando escuchéis las sirenas. ¡Eh, policía, policía! Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡La policía! ¿Cómo es? ¿Qué ha sido la policía? Rápido, rápido, chicos, hay que explotar, hay que explotar. Oye, pero que no explota la TNT. Chicos, tenéis que activar la TNT, que está desactivada. Está desactivada, activadla, rápido. Dios. Venga, rápido, chicos. Que el creador del mundo lo ha desactivado para que no pueda explotar. Vale, voy a poner esto por aquí. Vale, perfecto. Venga, a ver si ahora explota. ¡Ahora, ahora, chicos, ahora! ¡Era un bug del Minecraft! ¡Corre! ¡Eh, que viene un policía de color negro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Madre mía, hemos explotado la casa entera! Ahora hay que pelear contra este policía. Chicos, somos tres contra uno. Somos tres contra uno. Hay que matar... Oye, este policía es un cobarde. Pues nos vamos, chicos, rápido, vámonos, vámonos. Que el policía es un cobarde y se ha subido ahí. ¡Venga, chicos! ¡Uy, que nos persigue! ¡Vamos, todos a por él! ¡Todos a por él! ¡Todos a por él! ¡A romperle la armadura! ¡Venga, chicos, a romperle la armadura! ¡Tú! ¡Tú! ¡Venga, ven para acá! ¡Ven para acá! Hay que matarlo entre todos, entre todos. ¡Venga, le rompemos la armadura! ¡Le rompemos la armadura! ¡No! ¡Vamos! ¡Mira, tenía un montón de nederite! Oye, pues esto no va a servir muchísimo. ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido! Con todo este nederite ahora vamos a ser multimillonarios. Vale, espérate, voy a tirar los trozos de tierra que no se caen. ¡Madre mía! ¡Los trozos de tierra! ¡Ahora, ahora! ¡Chicos, ahora soy millonario! ¡Tengo 55 nederite! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahora somos multimillonarios! ¡Y hemos hecho venganza! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Bien! 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 ¡Bien!